Hace algunas semanas, en un grupo de divulgación musical que creé en Facebook, publiqué el siguiente meme. Quiero compartir este maravilloso registro fotográfico donde el maestro Bad Bunny compuso su afamada obra maldita, Amor Foba. Originalmente publicado por un tuitero, cuando lo vi en realidad no me pareció tan gracioso, empezando por el hecho de que yo ni conocía la canción, pero sí que era un meme que yo compartiría nada más por molestar, así que lo publiqué. Por supuesto al principio todo fue Me Divierte hasta que empezó a ver algunos Menyora y personas que expresaron sentirse decepcionadas de mí. Sentí enseguida el impulso de borrarlo, pero decidí dejar que todo fluyera. Entonces apareció un chico que dijo, no es tan mala si la ves desde otro punto de vista. Y un link a un cover de esa canción por el youtuber Sean Track. En ese momento me dediqué a escuchar tanto el cover como la canción original. Con ello me di cuenta de que el chiste del meme que yo publiqué en lo único que se enfoca es que en toda la canción de Bad Bunny el único instrumento que acompaña es un pianito. Y luego escuché el cover y con él me quedé pensando lo siguiente. No existe manera de que una persona que no conoce la canción de Bad Bunny escuche esta versión y sospeche que originalmente es de él. No hay nada que lo evidencie, ni siquiera la letra. Suena como una genuina canción de rock alternativo. Con ese sencillo comentario noté lo monstruosamente subjetivas que son la música y las letras. En concreto, la música como tal es música y ya, y no existe un parámetro objetivo para decir que una es mejor que otra. Aunque se puede fundamentar que una es más estética que otra, más compleja o más expresiva. Y también se puede atacar a otras como por los fines con los que fue hecha y un montón de cosas más que ya ni siquiera le incumben a la música. Al final no podemos tocar estos temas sin entrar al terreno subjetivo y terminar hablando de gustos. Pues en la música, al ser una expresión artística, al final lo que importa es eso, que exprese algo. Anclados de ese punto, entonces sí, de acuerdo a lo que queremos transmitir, tomamos los parámetros a seguir para lograr el tipo de música que queremos. Por eso dicha canción de Bad Bunny terminó sonando a otro género totalmente distinto, sin absolutamente nada que delatar a su origen. Porque es solo música dando lugar a más música. Y pensándolo así, el jugo que se puede sacar con arreglos y variaciones es casi infinito. Así de pronto se me ocurrió que podíamos hacer sonar clásica una canción de Bad Bunny. ¿Cómo haríamos eso? Hace algunos memes, meses, subí el video Por qué la música clásica suena como tal, donde explicaba muchos de los componentes que caracterizan a la música clásica y a los periodos que la rodean. En aquella ocasión hicimos sonar algo de heavy metal como sonata clásica. Eso fue lo primero que pensé para este video, pero hubo algo que me llamó más la atención y me pareció mucho más adecuado. Hacerla sonar como un nocturno. Un nocturno es un tipo de pieza de melodía dulce que refleja la calma de la noche, nacida allá por el siglo XVIII. De hecho yo jamás había tomado en serio uno de esos, fue esa en la forma en la que más rezagado me quedé en la clase de piano. Pero con esa convicción me puse a escuchar muchos e incluso analicé algunos. Sin embargo nada de eso me sirvió más que para tener una idea general y saber más o menos qué recursos se podían usar. Así que era momento de enfrentar aquello que siempre esquivé, tocar uno. Y hasta no hacer eso sería que podríamos ir a este siguiente paso. Tomar en el piano los cuatro acordes que componen a Mórfoda. Y darles el toque de Romanticismo. Que en principio es lo mismo del clasicismo que ya vimos en el video mencionado. Pero ahora es más común que los acordes sean mucho más amplios. Y muchas veces esto se suele tocar arpegiado. En cuestiones armónicas los cuatro acordes de Bad Bunny, salvo que son muy repetitivos, en realidad no son muy diferentes a lo que usaría cualquier pieza académica. Sobre todo por el acorde dominante al final de los cuatro, que nos devuelve al principio de ellos. Aquí viene como de perlas. El verdadero reto más bien sería saber combinar inteligentemente los ritmos punteados del trap. Con todos los diversos ritmos que puede usar un nocturno. Y con ello hacer una amalgama que dé forma a una pieza, cuidando que todo ello tenga coherencia. Ya teniendo un tema A que contenga los dos componentes bien planteados, hasta podríamos pensar en un tema B que también lleve motivos musicales de Bad Bunny, pero en una tonalidad diferente y mayor. Esto nos serviría muy bien para contrastar con lo antes expuesto y al final de la pieza volver ahí. Pero en fin, luego de trabajarlo, el resultado fue el siguiente. ¡Gracias! 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 En conclusión, esto solo se trató de estilos, de épocas y finalmente de gustos. Hemos logrado concebir la música por lo que realmente es, con este ejemplo que la separó de todo lo extra musical, como letras, mensajes, figuras públicas, imágenes, etc. Y así podemos apreciar cosas como la armonía, ritmos, dinámicas, timbres, estilos, entre otras. Al final, la música puramente es eso. Música y ya. Por cierto, como dato curioso, este video lo planeé justo unas semanas antes de que ASCAP nombrara a Bad Bunny el compositor del año. Sí, todos sabemos que su mayor criterio es la popularidad. Siendo así, quizá, solo quizá, algún día, el gato que se come un helado reciba el premio que se merece. Hago sonar clásico al gato que se come un helado. La sonata del gato que se come un helado. Música y ya. Música y ya. Música y ya. Música y ya. Música y ya.